El gobierno de Estados Unidos anunció la prohibición de varios funcionarios de gobierno de Nicaragua a tierras norteamericanas, incluyendo al mandatario Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo. La medida también alcanza a otros funcionarios, alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos que planificaron, ordenaron, asistieron, ayudaron e incitaron a participar de otra manera para castigar a manifestantes pacíficos. Funcionarios de los servicios de seguridad de Nicaragua, incluidos el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, los grupos parapoliciales y los grupos paramilitares, así también como funcionarios de la Administración Penitenciaria de Nicaragua, también altos miembros del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministro del Interior de Nicaragua, miembros de los Ministerios de Gobernación de Nicaragua, agencias reguladoras, empresas para estatales, administradores y profesores de educación superior y funcionarios selectos que emprendan acciones, incluso los cónyuges e hijos e hijas de las personas discritas en algunos de los incisos. La disposición exceptúa de la prohibición a cualquier residente permanente legal de los Estados Unidos, cualquier individuo a quien los Estados Unidos le haya otorgado asilo, cualquier refugiado que haya sido admitido en los Estados Unidos. Además, Estados Unidos también extendió declaración de emergencia sobre la situación en Nicaragua debido a que continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional del país norteamericano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.